hey qué onda gente cómo estamos miren el día de hoy este pues nos dirigimos a darnos un chapuzón aquí por el turicentro termos del río hoy es 2 de enero y pues vamos a ir con mi hermano antes que se vaya para estados unidos de regreso así que vamos a dar una vuelta por ahí a ver cómo está el movimiento hoy martes en qué noche encendió las luces no la he apagado miren cómo tenemos aquí todavía del 31 de de diciembre tenemos que limpiar este pero como les decía vamos para termos del río ahorita así que miren mi gorrito mi gorrito para el sol mi gorrito playero vamos a ir a dar una vuelta por ahí para que se bañan los niños ahí está la señora la señora anda precisa aquí la señora precisa porque ya es tarde o lo levantamos tarde así que esta es la nave que anda mi hermano aquí ve la rentado es como el de cuero se calienta bastante con el sol cuánto te costó la rentada 50 bolitas la rentada diario es una mitsubishi 2023 dijo el bato yo le pregunté qué año era dice que me es más vieja quizás es la básica o no muchas extra pero para andar aquí o suficiente para moverse uno me subo ya vamos a echar ya así que no yo no bueno dale dale acá mira que yo le dije no eso no aprovecha ustedes pues por andar levantándose tarde los agarró la tarde por andar levantándose tarde una mosca una mosca para andar ahí tiene coco no te deja levantar tiene coco voy a andar así vamos coconuts me llaman los niños hola los niños yo digo hola pues si por Liliana Liliana yo siento que hay otro lugar para allá pero aquí es Zapotitamba cuando estábamos pequeña y con mi papá estaba con mi papá y le digo que tenían animales Zapotitamba pero fíjate que a veces ya no las hacen tan igual hay fruta también yo no las siento igual hay un montón de comida que no 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 has probado los nuegas no y deberíamos de irnos allá donde estaba aquel pueblito con los atores bien y los negrados o sea que ahí está un puestecito de ator bien bueno el ator de maíz total te gusta? a mi si está bien rico ese yo nunca lo había probado el ator de maíz total y si está bueno los nuegas porque es Nahuizalca 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 este es un río este es como del que sale el agua ahí están bañando si, 6 gente bañando y hay ruptecitas hay ruptecitas hay ruptecitas oh ahí está la entrada yo recuerdo que vine aquí una vez una excursión de la escuela pero mañana es tan cerca que tenemos este no habíamos venido cerquita no lo agarraban el bujira el otro en el bujira este es el mejor parque de la escuela este es el mejor parque de la escuela esta grande hay una piscina un dólar por parqueo un dólar por parqueo un dólar por parqueo el perrito no hombre hasta que hora está abierto? a las 5 te gustó? gracias gracias un parqueo un parqueo un parqueo y donde sea? allá dice parqueo gracias hay de esos cables que se tira la gente ahí va unos pingeados hay caballos también para que te subas el caballo o me voy a dar una vuelta yo ahorita me subo ese cable y te digo que para abajo cae en el carro a pesar que wow está lleno y aquí no te ha fijado que todo se de retroceso, de parquea es que es mejor si nomas es que te le pegan, te le pegan en el carro, pero de ahí es mejor porque dijo lo valí le vale como 25 dólares es que esta gorda llegamos a termos del río se va a tirar a la piscina ay si chapuzón comenzando el año en piscinas ahora estamos casi desmayados para donde es vos? para allá pero allá está la entrada para allá para allá para allá para allá allá se paga la entrada esta mujer ya me puso carga ni puede con su vida ni puede con su vida quiere que lleve el bolso pero está largo mira hasta allá la marinería está largo nosotros pensamos que iba a estar solo porque es día de semana pero está yendo el parqueo wow si está yendo y hoy no es primero es 2 de enero pero la gente todavía anda en vacaciones anda disfrutando todavía así que vamos a ir a ver qué onda cuánto vale la entrada el parqueo la entrada un dólar y aquí no sé qué onda es que lo van a decir miren miren qué bonito está bonito mira miren el oso el oso panda el oso Yogi que bonito que bonito y allá está la rana 5 dolares por aquí 5 dolaris y aquí está el oso panda miren miren está bien bonita y allá está la rana 5 dolares por aquí 5 dolares el fierro podemos salir un momento al carro estamos gracias, esto no nos da pinta con el agua bien ya los pusieron nuestro respectivo sello para entrar bosque es rancho ahí se mira grande aquí ¿cuándo usted era? ¿el qué? no, pues como yo cuando estaba pequeño mira el pichi te va a ir a meter va a ir a revivir este hombre va a ir a revivir ahorita es que anoche lo desvelamos gente ahorita estamos como en modo convalesciente no he despertado bien todavía pero con esta huelada que está bien ahorita va a despertar vay mira mira, ya tenía novia despertó y esta mujer no me hacía ¿y los billos? ya no fue la reacción del patrón ahí está otra piscina allá van los niños en el tobogán la verdad es que está bien bonito este lugar para las niñas ¿qué fue ese? ¿qué fue ese gran suspiro que es acá? ¿por qué está soque? dale Andrea primera vez porque no habíamos venido y ahora sí tan altos eso está bien empinado mira mira muy extremo todo rayado ahí el ojo yo ni en el rojo dónde te van a hacer el pedicure qué rica está de aquí solo de aquí solo de aquí solo sí porque allá no aguanta el ejército ¿quién? ahora vi allá estaba acostadito donde había un poquito de agua caliente hay arena aquí abajo no le digo pues no ve que rico aquí hay el chapo oiga no me gusta que ahora ¿qué pasó? los pescados es un es un calientito pero se aguanta no está tan caliente no sé por qué si el clima porque está un fresco también y mira ¿qué es cierto? oiga se siente que te muertes los pescaditos oiga ya está mira no me aguanta ven ven que me vayn y a mí no me ha no me ha mordido ni y市 tiene que ver conmigo si lo siento llega cada rato o sí ah sí se siente ay ojo ojo pero a venta no hace tiempo se caña pesado la sopita la carnita me recuerdan de algo miren el señor algo de canado echándome una torrejita una torreja aquí en termos del río miren que aquí estamos amigo tiene frío tiene frío es que ya está muy helado pues ya lo bañamos ya comimos y este es como un tipo postre una merienda y pues ya solo esperando irnos porque ya van a ser aquí a las 5 estamos esperando que ahí mi cuñado está haciendo la fila para comprar sorbete para comprar un sorbete entonces lo estamos esperando aquí miren ya casi nadie se está bañando porque es que es frío miren yo los pelitos los tengo parados ahorita los tengo parados que raro se oyó no perez porque está bien frío gente ahorita está bien frío está bien frío y el agua es helada eso es lo que te hace y usted anda con ropa mojada y yo ando la ropa mojada todavía porque no sé si me hubiera cambiado ahorita ando recosido es que yo ando un traje de baño salvadoreño calzonete y gran camisa dice el que ando un manga larga mira gente ando un traje de baño salvadoreño calzonete y camisa por eso le están helando las nachas porque ando mojada ahorita por eso tiene frío por eso tengo frío y miren como va la gente ahí con sus cuchambas de sorbetas ahí van los niños pero así se vive ahorita mira ya tarde ya la gente ya se está arreglando para irse ya apagaron la piscina de bolas la fila sigue grande y así pero pues ya nos hacía poquito nos vamos que le pareció la torreja está rica fíjense que aquí la señora no le tenía fe a la torreja porque yo le dije mira allí venden típicos porque yo fui con Andrés a buscar una crepa pero no hay aquí en Termos de Río no hay pero hay panadería fíjate se ve rico el pan y ahí hay típicos hay canoa de plátano creo que hay otec miel torreja pero esa torreja sí estaba buena del 1 al 10 ¿cuánto le da? fíjate que nunca había probado una torreja tan buena 10 7 quizás ¿cuándo andabas? la minuta nosotros pasamos a la paro ¿cuándo? ah de verdad vos te fuiste para allá no, vos la minuta ah y una minuta ¿cuánto te costó? 1,25 1,25 y la torreja está haciendo la fila equivocada esta vez y la torreja ¿cuánto le costó? 2,25 2,25 está bueno se la he probado vamos a ver la de otro control de calidad ahorita pero mira bueno está rica no me estás tentando para quitarme las tomas que bueno mira que ya van a pasar ahorita ahorita yo cuarte yo pensé que ya te habían comido la ice cream la hambre si esta fila está larga ahorita están pasando nosotros ya hubiéramos habido paul si de enguey no había fila pero yo le dije a la vida dime si quiero un sol de ti yo le digo no porque tienes mojito y las dos están porque aquí ya está lleno es que como ahorita la gente ya se está yendo mira ya pagaron ahí ella ya te dice carnavalito que será es donde vos decís que hay de todo el parque es que no alcanzamos a recorrerlo todos gente porque andamos matados un poco matados